Música Sirvame un trago cantinero por favor Porque esta noche yo quiero beber Traigo una pena en mi corazón Y en el licor la quiero disolver No se si pueda encontrar su perdón Porque fallado yo le he sido infiel Me ha encontrado con otra mujer Y yo me estoy ahogando en el dolor Porque extraño su mirada, extraño su sonrisa Extraño su voz y sus suaves caricias Extraño que me diga te amo mi amor Y por las mañanas hacerle el amor Porque extraño su mirada, extraño su sonrisa Extraño su voz y sus suaves caricias Extraño que me diga te amo mi amor Y por las mañanas hacerle el amor Y es que no puedo olvidarla Ya tú sabes Luis Ángel, toca bonito Cantinero que me diga te amo mi amor Cantinero sirva un trago por favor Que sea doble hasta el amanecer Quiero beber y beber y beber Hasta poder olvidar el dolor Cantinero sirva un trago por favor Que sea doble hasta el amanecer Quiero beber y beber y beber Hasta poder olvidar el dolor Porque extraño su mirada, extraño su sonrisa Extraño su voz y sus suaves caricias Extraño que me diga te amo mi amor Y por las mañanas hacerle el amor Porque extraño su mirada, extraño su sonrisa Extraño su voz y sus suaves caricias Extraño que me diga te amo mi amor Y por las mañanas hacerle el amor No la quiero perder Por culpa de mi error Buscaré su perdón Aunque cueste otra vez No la quiero perder Por culpa de mi error Buscaré su perdón Aunque cueste otra vez Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil